¡Vaya, bebé! Oiga, orgulloso me siento y así por dónde voy No hay que vuelto a arrancarme de mi corazón lo que siento hoy Vuelvo y lo repito y orgulloso y así voy Donde quiera que yo estoy orgulloso estoy Donde quiera que yo estoy orgulloso estoy Que viva Puerto Rico Voy a ir por donde quiera que yo estoy Vuelvo y lo repito y nombre y sobre lo que soy Donde quiera que yo estoy orgulloso estoy Mi raza latina por donde voy Donde quiera que yo estoy Donde quiera que yo estoy Y la repito ahí como orgullo y por donde quiera que yo estoy Donde quiera que yo estoy A los cuatro vientos los grito Así me siento hoy Vuelvo y lo repito y así voy Orgulloso estoy yo me siento con mi gente